Un poco, no mucho, pero un poco. Las mujeres por lo menos nos atrevemos a decir más que somos infieles. Pero la vida de Carolina Regui, por supuesto, no termina ahí. Por supuesto que tiene una segunda parte, otro matrimonio, otra relación. Vamos a ver la segunda parte de Corazones Rojos, esta nueva sección de Mujeres Primeras. Hoy, en Corazones Rojos, Carolina Regui. Tras la ruptura marital, el romance con Clinge tampoco prosperó. Y según publicaron en la página web carolinaregui.com, la actriz tuvo un afer con Eliseo Salazar. Una relación de pocos meses que nunca se consolidó y quedó en el olvido. En 1996, Arregui nuevamente comienza una polémica historia al emparejarse con Patricio Castro. El padre de su cuarta hija, María Jesús. Castro era un ex agente de la CNI que fue condenado en 2005 por sus turbios negocios con la financiera ilegal La Cutufa. Y el año 2010, por ser coautor del homicidio de dos jóvenes miristas. Yo creo que la Carola se enamoró de un tipo en un momento en que ella estaba frágil en términos emocionales. Y después se dio cuenta con quién estaba y decidió determinarlo. Así de sencillo. ¿Pero en los brazos de quién se fue a meter Carolina? Según dijo la actriz en la misma entrevista de Revista Paula. En la vida uno tiene que ir dándose cuenta en el camino de que la persona con la que estás quizás solamente te pintó un castillo en el aire y no era así. En el año 2003, luego de siete años de relación, el matrimonio se vino abajo y nuevamente Carolina se encontraba sola. La joven liceana que soñaba con encontrar a su príncipe azul sufría con un nuevo quiebre. Pero las cosas para Carolina de a poco comenzaron a mejorar. En 1998 vuelve en gloria y majestad a la pantalla chica para ser parte de la teleserie A Todo Dar de Mega. Además, saca las fuerzas para recuperar a sus hijos y así hacerse cargo de ellos. A fines de 2003, Carolina conoció al hombre que, un año después, nuevamente le robó el corazón. Así como años atrás lo había hecho Oscar Rodríguez. Hablamos de Roy Sotters, el cirujano plástico que le curó el corazón y la hizo creer de nuevo en el amor. Roy no solamente le hizo una cirugía a su cuerpo, sino que con tanto cariño y con tanto amor la conquistó y le hizo una verdadera cirugía al alma, a su corazón. Y yo creo que fue una suma de cosas. En ese momento también me tocó hacerle la cirugía, que ustedes saben, y que de alguna forma, yo estoy seguro que le ayudó mucho para su autoestima en un momento que no estaba muy bien. Y eso íntimamente asociado a esta relación que fue creciendo, yo creo que la dejó mucho más armónica en su vida en general. Roy no solo le cambió su aspecto físico, también le iluminó el alma, permitiéndole, después de años de hundimiento, volver plena al mundo televisivo, llegando incluso a coronarse reina del Festival de Viña en 2010. Yo creo que nos dimos cuenta que los dos, que había algo muy interesante y muy rico en la otra persona. Y que yo creo que tiene que ver un poco con, quizás con, como te digo, encontrar esa alma gemela que uno anda buscando en la vida o que uno la anda buscando, pero de repente aparece. Hoy, a sus 47 años, Carolina se ve feliz y probablemente nunca más dejará de sonreírle a la vida. Nada, yo creo que la Carolina hoy día está en el mejor momento de su vida. Eso.